Corrió por allá en el municipio de Guatabampo, el día de ayer, donde en un recorrido de vigilancia por el sifón, si tenemos las imágenes, mi estimada Columbo Chávez, en un recorrido de vigilancia, como le llaman los elementos policíacos, por parte de la corporación municipal, pasaron por una de las colonias donde vive una situación precaria económicamente hablando, familias vulnerables económicamente, y estaban haciendo el rondín los elementos policíacos. De pronto vieron a un jovencito, que ahorita va a aparecer precisamente en sus dispositivos móviles, que ya después se enteraron que su nombre era Juanito. A los policías todo el mundo los vemos y nos causan hasta cierto repudio, la verdad se ha dicho de paso, vemos a los policías, a los chotas, a los gendarmes, como usted le quiera llamar, amigo del auditorio, y de pronto, chin, ya viene a fregarme este tipo, ya viene a molestarnos, viene a hacer algo que nos va a afectar, que nos va a dañar, pensando todo el tiempo en la situación de la impunidad, pensando en la corrupción, pensando en ese tipo de situaciones que están muy anexadas en estos días al tema de los elementos policíacos. Sin embargo, el día ayer y la historia de esta mañana, nos la traen los elementos policíacos de Guatabampo, que nos percatamos a través de las redes sociales, que usted lo está viendo en este momento ahí en sus pantallas. ven a una personita, un jovencito que está en silla de ruedas con discapacidad y se emociona mucho al verlos. Y los policías dicen, a ver, a ver, a ver, detenga la unidad, vamos a saludar a este jovencito. y se dan cuenta que el jovencito tampoco podía hablar y que la silla de ruedas en la que estaba, pues estaba en condiciones muy deterioradas. Y de pronto sale un familiar y le dicen, se llama Juanito, y a Juanito le da muchísimo gusto que pasen las patrullas y cada vez que pasa una patrulla por la casa, Juanito les hace fiestas, Juanito se emociona. Pero nunca se había parado nadie, nunca lo habían pelado a Juanito, según comentó la familiar, que ahorita la va a ver precisamente más adelante en el video. Pues Juanito se emocionó doblemente, si se emociona cuando pasan los elementos policíacos, pues ahora que se detuvieron, se emocionaron más. Y a los policías les llegó tanto la historia de Juanito que se retiraron del lugar y dijeron, algo tenemos que hacer. Juanito es un tipazo que ahorita está batallando para que lo puedan desplazar o desplazarse en su silla de ruedas. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Juntaron la cooperacha a los elementos policíacos. Sí, los elementos policíacos también son humanos, también son sensibles, también tienen su corazón y lo que hicieron el día de ayer, la verdad que prácticamente se lleva las palmas del día. Juntaron la cooperacha a como, acorde a sus posibilidades, y fueron y le compraron una nueva silla de ruedas a Juanito. Él se encuentra en la situación precisamente de discapacidad porque a su mamá pues le afectó la rubiola, por eso obviamente a él también le afectó de manera considerable y pues él no habla, está malito de sus corvas. Le mandamos correo de salud al buen Juanito, allá está Guatabampo, a su mamá también, Trinidad, que le llegaron los elementos policíacos en la tarde y le dijeron, Juanito, aquí estamos de nuevo. Y de pronto la gente del sifón salía y decía, bueno, ¿qué está pasando aquí en Guatabampo? ¿Por qué están las patrullas afuera de la casa de Juanito? ¿Habrá pasado algo? Luego, luego la gente ve torretas por fuera de los hogares y dicen, algo pasó, algo pasó y efectivamente estaba sucediendo algo inaudito, algo que jamás pensó la familia de Juanito que pudiera suceder. Llegaron los elementos policíacos, bajaron su silla de ruedas y se la dieron a Juanito, pero además le dieron una gorra ahí de la corporación a manera de insignia, a manera de que ellos le brindaron todo el respeto a Juanito por la imagen en la que los tienen. Ayer definitivamente la palomita fue para ellos y no es cuestión de generar millones y millones de pesos para poder ayudar a la gente, un solo gesto, un solo gesto tuvieron los elementos policíacos ayer en Guatabampo y que prácticamente hoy en día está siendo un tema que se está convirtiendo en viral en redes sociales. No cualquier elemento policíaco hace eso. Es más, Juanito tiene ya 25 años y en esos 25 años desde que tiene conciencia han pasado cientos y cientos de elementos por su casa y nadie se había parado. Hasta que el día de ayer los elementos policíacos que está viendo usted ahí en sus pantallas decidieron hacerlo y les robó el corazón Juanito así. Fue un amor así a primera vista, de manera inmediata. Y dijeron vamos a tener que ayudar a Juanito, batallan mucho para desplazarse y efectivamente así lo hicieron y hoy pues llevándose el reconocimiento a los elementos policíacos allá en Guatabampo. Ojalá y continúen estas buenas acciones y que la gente siga recuperando la confianza en el elemento policíaco. Si no recupera así en su totalidad la confianza de perdida que ya no haya ese repudio hacia ellos. Le insisto, al final de cuentas son hermanos, al final de cuentas son sobrinos, son hijos, son padres de familia y son buenos los elementos policíacos en su gran mayoría amigos de la auditoría. De pronto sí nos encontramos el prietito en el arroz que la riega macizo, pero cuando nos encontramos con este tipo de casos la verdad que nos da muchísimo gusto tener este tipo de elementos en la corporación. Son las 7 de la mañana con 26 minutos enhorabuena porque ahí el comandante Edgardo Miranda es el que los trae bien cortitos y ya ha dicho que el que la ande regando en caliente en seco a ponerse bajo investigación y el que no funciona para atrás los filtres a cambiar ese elemento policíaco de manera inmediata y está funcionando muy bien por allá en aquel municipio.